Para mí fue algo muy diferente, algo que no me esperaba. Cuando me salió esta oportunidad lo pensé muy bien, hablé con mi familia y tomé la decisión. Sabía que era muy lejos de casa por el cambio de horario y todo eso, pero a mí me gustan los retos y creo que este va a ser un reto muy bueno, muy importante para mi carrera, entonces estoy muy contenta de estar acá. Hay algunos ticos costarricenses jugando aquí en Rusia, entonces preguntábamos cómo era la ciudad, todo aquí, las comidas y nos dijeron que todo muy bien, que no nos preocupáramos y que si teníamos la oportunidad que la tomáramos. La verdad, siendo honesta, no he visto a los otros equipos, pero sé que Spartan es nuevo y logré ver el partido de las chicas el fin de pasado y me gustó y creo que va a ser una muy buena liga y en la que creo que podemos demostrar nuestro talento acá. Bueno, fue diferente porque no hablo ruso, pero al final todas las chicas fueron muy lindas personas conmigo y traté de hablar en inglés lo que podía y comunicarme, pero no todo muy bien y creo que fue mi primer día entrenando y bueno, vamos a ver cómo nos van los siguientes días. En Costa Rica o en español las personas lo pronuncian como chinchilla y en inglés siempre ha sido como chinchilla, pero por la pronunciación en inglés, en español siempre va a ser diferente y me imagino que acá en Rusia también va a ser diferente, entonces a mí me da risa cómo lo pronuncian, pero no pasa nada, no me molesta, entonces creo que no es nada, pueden decirme como quieran. Quiero ser campeona, siempre cuando voy a un equipo quiero tener esa meta, quiero ser campeona, quiero mostrarme aquí en Rusia, hacer un buen torneo, poder hacer bastantes goles si se puede, asistencias y ayudarle al equipo que es lo más importante, entonces bueno, lo primordial es ser campeona. Hola, soy Priscila Chinchilla y bueno, soy de Costa Rica y estoy muy contenta de estar acá en CENIC.